Mi cáliz lo beberéis. Qué bonito cuando celebramos la solemnidad, en España es la solemnidad del apóstol Santiago, puesto que es nuestro patrono, ver que aquellos que Jesús nos propone como modelos no son perfectos. No tenemos que mirarlos porque todo lo hacían muy bien, simplemente les contemplamos, primero, porque supieron estar cerca de Cristo, con sus cobardías, con sus debilidades, y segundo, porque Dios confió en ellos, y esa confianza que Dios tuvo en ellos dio mucho fruto. La escena del Evangelio es que Santiago y Juan se acercan a Jesús, queremos reinar, queremos poder, queremos protagonismo, queremos estar cuando tú reines uno a tu derecha, otro a tu izquierda, y claro, Jesús dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber el cáliz que yo voy a beber, claro, es lo que os pido, para estar conmigo, o estáis en la cruz, o no podéis estar. Y dicen, sí, 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 sin saber lo que decían. Y Jesús les anuncia, sí, mi cáliz lo beberéis. Está sentado a mi derecha, a mi izquierda, no lo tengo que decir yo, lo va a decidir el Padre Celestial, en el sentido que, con vuestra correspondencia a la gracia, por supuesto. Qué curioso porque los demás se enfadan. Los demás dicen, oye, estos, ¿por qué tienen que ser más que nosotros? Porque tienen que estar más cerca. Una de las cosas que más daño hace la convivencia es el afán de protagonismo. Una de las cosas que más daño hace la convivencia humana es el soberbio. Yo sé más, yo tengo razón, yo no puedo admitir que otra persona imponga o proponga. Y de hecho, esto sucede en la vida pública, muchas veces en las confrontaciones políticas, en la vida profesional, cuando un médico cree que su método es mejor que el otro, o en la vida familiar, cuando una se cree que hace más cosas que la otra en la casa, y al final, efectivamente, esos afanes de protagonismos, esas soberbias, nos llevan a chocar. Y en eso, la humildad de Cristo es impresionante. Jesús dice al final de este discurso, el hijo de hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por todos. Yo no he venido para que me hagáis la ola, no he venido para estar en un torneo y que todos... He venido para serviros. Porque para un cristiano, lo más grande que puede hacer, es servir a los demás. Pues en esta fiesta tan bonita del apóstol Santiago, el apóstol peregrino, el apóstol que nos guía hacia el cielo, que nos hace de servidor también, porque el Señor le encomienda esa misericordia, ese patronazgo a todos aquellos que peregrinamos en la vida hacia un santuario, que no es Santiago de Compostela, que es el santuario de la vida eterna, él se hace compañero del camino y nos sirve a todos. Que nosotros deseemos servir, que deseemos ser para los demás, que sepamos ponernos a disposición de aquellos, sobre todo, de los más débiles, de los más indefensos, de los que más dependen de nosotros. No servirnos de los demás como escalones para crecer, sino servir a los demás. Y por eso Jesús les dice eso, que yo he venido a servir, no a ser servido. Y esa es la gran lección que nos da el apóstol a todos, que si realmente caminamos hacia el cielo, nuestro camino o es un camino de servicio, o estamos equivocados. No estamos caminando al cielo, estamos caminando hacia la nada.